Música Vamos empezando con esta segunda tregua La segunda tregua del día Aquí en el segundo aniversario de Fronton Catarranas Juega San Andrés y Costal en contra de Brujo y Pepe Cantarranas en esta ocasión Ahí Pepe falla ese tiro, marcador 2-1 2-1 del primer partido El mejor es 2-1 del primer partido El mejor es 3-2 del segundo partido El mejor es 2-1 del segundo partido De esta edad es Abram y Papayas Entonces, learning en contra de Brujo y Papas En contra de Brujo y Papas ¿Ya ha sido arriba? ¿Ya no hicieron el torneo perfecto? Ya no, ya no han hecho nada Es que es una bronca organizar un torneo, no te creas ¿A dónde va el dinero? ¿A dónde dejó el carro? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde en Praga? ¿Hasta allá? ¿Dónde está? Dice que no te vio ese carro ¿No? ¿No? No, 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 no. ¡Ah! 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 El marcador 2-4, 2-4, San Andrés Alzaquia. El marcador 2-4, 2-4, San Andrés Alzaquia. El marcador 2-4, San Andrés Alzaquia. El marcador 2-4, San Andrés Alzaquia. El marcador 2-4, San Andrés Alzaquia. ¡Oh! ¡SUSricia! ¡Jaja Fruit of Sport! Sigue aquí, apartado en tu lugar, amigo. ¿No va a tardar? Porque aparte vamos a jugar a la estalear, amigo. Así como van las cosas. El Miguel Chávez dice aquí que va con un niño Abraham. En su jugada de hoy dice, Víctor Morales tampoco llega a estar peor la cosa, entonces ¿quién va a jugar? Ángel Morales dice, ¿quién falta de jugar? Saludos hasta San Mateo Atenco, Ángel Morales. Faltan dos treguas, amigo. Bueno, de hecho faltan tres treguas. Ahorita que acaba de estar, se va a jugar un mano a mano entre Marvin Fernández y Kevin. Después de mano a mano, se está programado Nike y Güero de Seú en contra de Castor y Orejas. Y ya de esperar, niño Abraham y papá ya se en contra de Mojito y Nefaz. Oscar Brown, ¿quién no llegó? Pues esta jugada estaba programada de Pepe y Brujo, que están jugando ahorita, en contra de Pipiolo y Baruc. No llegó Pipiolo y tampoco llegó Baruc. En sus lugares los ocuparon San Andrés y Costal. Costal que ya está repitiendo, ya está repitiendo el día de hoy. Después de ganar su primer encuentro, ya está repitiendo Costal. Y en sus lugares, ya está repitiendo. flores, pues eso que se maneja aquí en la transmisión, amigo, pero aquí en Fronton Plantarronas no han dicho nada, entonces hay que esperar. Dereck Martínez, Dereck Martínez dice, mejor llegó San Andrés, que andaba en Milpalta, sí, pues sí, yo creo que sí hizo la teletransportación porque sí está colgado. Dereck Martínez. No, llegaron todos los... El marcador es 6-7. Bueno, amigos, ya está por aquí línea grana. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 El marcador es 8-6, vuelta bola. Ahí mandamos el saludo para el Ruso de Jalles. Por parte de Memo Torres. ¡Gracias! 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 ¡Qué chaval! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí falla, falla Trujo, marcador, 9 cicles. Ricky sigue, sigue ahí este real amigo. Gracias. 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 Saludos para el Verduras del frontón con Julián, de parte de César Bautista. Gracias. Gracias. ¿Ya? ¿Ya llegó? Sí. Con esa falla de mismo se acaba el primer partido.